Desde ese momento intenté mirar hacia otro lado Porque de lo contrario me la habría pasado el día entero viéndote Que de hecho si lo hice disimuladamente Buscando algo nuevo que aprenderme de ti para mis sueños Cada día los sueños despiertan a mi mente mucho antes de lo habitual Anseando otro día más o tal vez menos pero a tu lado Hoy como es habitual también estuvo planeado Y no pude pensar en cómo describirte Porque hasta ahora que puedo escribir Ya lo había dicho, estoy feliz Pero en mi mente me digo ¿Y tú? ¿Lo estarás? Al verte mis ojos brillan con la misma intención Con la misma intensidad, con la misma voluntad Y hacia la misma dirección que la primera vez Soy un loco amante de la eternidad y de la vida corta Llevo varias madrugadas pensando lo mismo Llevo varios días haciéndome esa misma pregunta ¿Qué haré si no eres tú? Tengo que pensar en la vida sin que vea tu rostro en ella ¿Cuántos más te ven como yo te veo? ¿Y cuántos más podrían vivir esto que yo vivo? Improviso hasta mis sueños para verte Preocúpate por ti Y yo me preocupo por mí Sé que no estoy en tus planes Pero aquí estaré esperando a que puedas verme Tal vez hasta quererme ¿A cuánto tiempo estamos ya? ¿A un día? ¿A una semana? ¿A un mensaje? Si cada día que pasa eres feliz Imagino cómo será tu vida Si cada día que pasa no te tengo Imagino que no sabré qué hacer si no eres tú Salvaري 2008 ¡No se ve por lo tanto! No se ve por la momencie No se ve por lo tanto No se ve por la mothers Omilk hits laش야 Encont Miku Gracias por ver el video.